Se empaña la imagen profesional de Susana Griso por una demoledora publicación La reciente vuelta de las vacaciones está trayendo alguna que otra sorpresa negativa para la presentadora. Con el arranque de este otoño y con el de la nueva temporada televisiva, las dos archienemigas eternas, Almohadilla Susana Griso y Ana Rosa Quintana, presentadoras de los respectivos programas de Por la Mañana de Almohadilla Antena 3 y Telecinco, han dado algunas entrevistas para anunciar sus buenas nuevas dentro de sus programas. Susana Griso ha dicho algo que se ha clavado muy hondo dentro de Mediaset y es que la frase de la presentadora de Espejo Público no ha dejado indiferente a nadie, era la siguiente, Ana Rosa Quintana y ella jugaban en líneas diferentes, se refería al contenido del corazón que se trata en el programa de Ana Rosa. Además el tuit que dejó Mediaset España lo corrobora. Mediaset no se ha tomado muy bien esta frase de Susana Griso y tras un mes repleto de programas en ambas cadenas y por supuesto de resultados, la cuenta de Twitter ha querido contestar a Susana Griso y dejarle muy claro y directo lo que piensa publicando lo que se puede ver arriba, se contestaba a la frase que había hecho Susana con un visto acompañado de una imagen en la que se daba los datos de audiencia que había obtenido el programa de Ana Rosa en septiembre y que había sido mejor que espejo público en los últimos seis años, consiguiendo más de medio millón de espectadores, algo que pone a Susana Griso entre las cuerdas, ya que en su inicio de temporada ha fracasado completamente con respecto a Ana Rosa Quintana. En este mes de septiembre, aunque aún quedan por dar los datos del final, Ana Rosa se ha hecho con el liderazgo, video, de la mañana y con cierta diferencia respecto a Susana Griso, a pesar de que Antena 3 ha introducido diversos cambios, como por ejemplo el cambio que han experimentado de Plató y la incorporación de nuevos colaboradores, mientras que Ana Rosa ha seguido con lo mismo que tenía hasta antes de irse de vacaciones, aunque sí que hay nuevos colaboradores no se ha hecho ningún cambio. Ni en Plató ni en los contenidos del programa, algo que al parecer le gusta más a la audiencia. Algo que ha llamado mucho la atención con respecto a los programas matinales de el programa de Ana Rosa y espejo público es que el pasado día 28 de septiembre en una conexión de la presentadora de Telecinco con una reportera, la audiencia se pudo dar cuenta de que en la redacción del programa se estaba viendo espejo público, algo que no tardó en hacerse notar en las redes sociales, incluso se podía apreciar como una redactora intentaba apagar la televisión. Con esto se demuestra que las dos cadenas o al menos una de ellas están muy pendientes de la competencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!